Qué gran final, ¿no? Bien arriba, como corresponde. Muy inspirador. Bueno, hemos llegado al fin de esta primera jornada. A todas las presentes, a quienes participaron sobre el escenario, a quienes nos acompañaron en el auditorio, a quienes se acercaron y compartieron con nosotros este primer día de cumbre, quienes por ahí ya se fueron, pasaron un ratito, a todas, todas, muchísimas gracias. Antes de cerrar, quiero pasar unos mensajitos importantes para mañana. Como sabrán, se presentará el presidente de la Nación para recibir el documento de recomendaciones del W20, y por ello les pedimos a todas que hagan su ingreso al CCK antes de las 8.30. Obviamente las estaremos esperando con un desayuno para compartir entre todos. Otra vez, fue un placer enorme para mí compartir este día con ustedes. Las esperamos ver mañana otra vez por acá. Van a ser muy bienvenidas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.